hola bienvenidos a un nuevo vídeo estamos hoy con una nueva aplicación de arena of saiyan king of saiyan etcétera en esta ocasión se llama retun o saiyan es la más nueva si le damos a más información nos saltamos todo esto y veis que es de el 20 de este mes es la más nueva como siempre voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo para que os lo podáis descargar mientras esté por google play desde google play y si no pues dejaré un enlace alternativo desde apk pure para descargar esta nueva apk y le vamos a dar a abrir desde aquí bien como veis aquí tenemos la aplicación ya iniciada y como veis ahí tenemos mi cuenta de nivel 96 si entramos le vamos a dar vamos a entrar y como veis pues tiene todo vamos a darle al equipo para que veáis que sigue siendo mi mismo equipo aquí lo tenéis el mismo equipo mantiene todo al nivel que nosotros lo teníamos como estáis viendo como digo ahora se llama retun o saiyan en la nueva aplicación sigue teniendo lo mismo nos vamos a dangerous base que tiene esto bloqueado que tienen las mismas zonas de pasada nos vamos a los eventos son los mismos no hay nada nuevo simplemente que la aplicación ha cambiado de enorme de nombre perdón para estar de nuevo en apk pure en google play en apk pure para que los usuarios nuevos puedan encontrarla y seguir jugando si os interesa yo estoy en el servidor 1 bu y en el servidor 1 bu no perdón perdón no servidor 1 no vamos a ver pero vamos a ver si puedo ver mi servidor creo que era el 8 bu mister bu vamos a ver si puedo verlo mi account vale está con ayuda código de activación sistema vale no me dice nada no me dice en qué servidor estoy ahora mismo chat creo que tampoco me va a decir en qué servidor estoy bueno pero creo que es el 8 si no me equivoco y estoy en la liga y cerco ya hice el es collar quedan dos plazas como veis en la misma aplicación ya que estoy aquí pues voy a hacer esto en la misma aplicación guarda vuestro progreso si lo tenéis con google play podéis desinstalar las otras antes incluso borrar los datos desinstalar la y luego instalar esta y o sincronizar automáticamente con google play y no perderéis vuestros datos ya sabía ahora se llama retornos a la nueva apk repito volveré a dejar los link de descarga en la descripción espero que os ayude esta información aquí tenéis otra vez una nueva pk app de este juego esto es todo por el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo